Oye la máquina Vine a cantar una cumbia pa' que la bailen sabroso Vengo a cantar una cumbia pa' que la bailen sabroso Allá solo hay la lluvia, sienta en el ritmo y el gozo Allá solo hay la lluvia, sienta en el ritmo y el gozo Si mueve bien la cadera se va a poner peligroso Si mueve bien la cadera se va a poner peligroso Cuidado Cuando oigan el sonido mueva todo la patita Cuando oigan el sonido mueva todo la patita Nadie se quede sentado señores mi señorita Nadie se quede sentado señores mi señorita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Oye el ritmo del tambor como el corazón palpita Tiene que ser cumbia ¡Ando cumbia! Salgan todos a la calle a mostrar la inclinación Vamos todos pa' la calle a mostrar la inclinación Nadie se quede sentado en tan muy mala situación Nadie se quede sentado en tan muy mala situación Hagan bulla en la ciudad, que no pare el vacilo Hagan bulla en la ciudad, que no pare el vacilo ¡Que no pare! Hagan bulla en la ciudad, que no pare el vacilo